Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy está con nosotros el compañero Jairo Estrada, él es profesor de la Universidad Nacional en Bogotá en Ciencias Políticas y también es editor de la revista Izquierda, además de que es coordinador de un proyecto de larga data que se llama Mars Fibre, un proyecto de seminarios. Entiendo que hasta la fecha han realizado unos nueve seminarios, que es un espacio muy interesante incluso para nosotras desde Escuela de Cuadros, ese siempre fue un espacio también de referencia. El tema del día de hoy es la acumulación por desposesión. Los compañeros y compañeras que nos están viendo pueden descargar ya, debajo, aquí en YouTube, pueden descargar el texto de David Harvey, es un texto relativamente breve que se llama El nuevo imperialismo, acumulación por desposesión, es un texto del año 2004, no es el libro completo, Harvey escribió un libro que se llama El nuevo imperialismo, este es un texto síntesis, digamos. También se puede descargar abajo un texto de Fernando Gil Sánchez que se llama Una revisión del concepto de acumulación por desposesión. Y finalmente, pues se puede descargar allí también abajo el capítulo 24 de El Capital, que como verán es un texto importante para el tema que vamos a estar trabajando hoy, en la llamada acumulación originaria. En fin, pues no vamos a hacer una larga introducción, como siempre vamos a darle la palabra a nuestro invitado, simplemente plantear que el tema de la acumulación por desposesión, pues es un tema que tiene mucha vigencia en América Latina, sobre todo, en general en las periferias, pero por supuesto también en la etapa neoliberal, en el norte global. Y la primera pregunta para el profe, además de agradecerle que está aquí con nosotras, sería pues eso, que nos introduzca a ese término, acumulación por desposesión. ¿Qué es la acumulación por desposesión? Un término que, pues por primera vez, digamos, en su forma, en su uso actual, acuña a David Harvey. Bueno, primero que todo, mis infinitas gracias al equipo de la Escuela de Cuadros. Gracias no solo por la invitación que me han hecho para poder compartir algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre esta temática, y al mismo tiempo podría decirse problemática de tanta actualidad, sino también mis infinitas gracias por el magnífico trabajo que viene desarrollando la escuela, precisamente, no solo en la preservación, digamos, en el cuidado de nuestra teoría revolucionaria, sino también a través, pues de la convocatoria a este tipo de ejercicio, de análisis, que contribuyen a enriquecer el pensamiento crítico, el pensamiento revolucionario y emancipatorio en nuestra América. Un saludo, pues para ti, muy especial, Cira, un saludo para Cris, un saludo para Ángel y para todos y todas que están presentes o que van a tener la oportunidad, pues de acceder a esta sesión. Y efectivamente sobre el tema que nos convoca hoy, acumulación por desposesión, bien lo señalabas, se trata de una categoría de análisis que fue formulada por Harvey en su libro sobre el nuevo imperialismo, publicado inicialmente en la versión inglesa en 2003 y luego traducido de manera muy rápida, pues, el nuevo imperialismo, pues, hacía parte en ese momento de las preocupaciones, digamos, teóricas, pero también diría yo políticas de David Harvey a propósito de cómo analizar las condiciones y los mecanismos de la reproducción capitalista en la actualidad y más específicamente de la forma histórica que estaba asumiendo el proceso de acumulación en el fin del siglo XX y habría que decir ya, pues, en los primeros años del siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta, pues, que se estaban exhibiendo de manera mucho más, digamos, mucho más dramática, de manera mucho más cruenta, incluso habría que decirlo, unas modalidades de la acumulación que obligaban precisamente, pues, a intentar una caracterización de lo que estaba pasando, ¿no? Con eso, desde luego, no se está dejando de lado, desconociendo, pues, que la historia del capitalismo en general ha sido una historia violenta y cruenta, solo que la pregunta que se hacía allí es si efectivamente estábamos en presencia de una nueva calidad que pudiese estar asumiendo el proceso de acumulación de capital, ¿no es cierto? Y justamente para tratar de dar respuesta a lo que Harvey sí va a considerar es una nueva calidad es que él va a elaborar, a formular el concepto de acumulación por desposesión, ¿no es cierto? Que es la traducción que conocemos nosotros del inglés, también he escuchado, pues, o he leído mejor otras traducciones que en lugar de el sustantivo desposesión prefieren el uso del sustantivo despojo, ¿no es cierto? En nuestro idioma puede haber alguna diferencia, en todo caso, entre desposeer y entre despojar, ¿no es cierto? Entonces, el despojo, pues, sugiere, en todo caso, como una acción más violenta mientras que el concepto de desposesión, pues, puede dar cuenta de formas más variadas, más diversas de cómo, en todo caso, puede presentarse una situación de despojo. Entonces, lo primero es que se introduce el concepto. Con la introducción del concepto, pues, yo creo que se trata, reitero, de explicar ese nuevo momento, de explicar como los nuevos rasgos que estaría asumiendo el proceso de acumulación, y obviamente hay que señalar que la introducción del concepto está acompañada de una valoración que hace el propio David Harvey acerca del concepto, o mejor, de la categoría de análisis introducida por Marx en su momento en el Capital, en el capítulo 24, aunque no solo en el Capital, porque la categoría acumulación originaria o acumulación primitiva, pues, se va a encontrar también en los Gunn-Reason, e incluso se va a encontrar en otros textos previos elaborados por Marx. Solo que, en este caso, Harvey recuerda el concepto de Marx para señalar que, dadas las características que estaría asumiendo el proceso de acumulación en la actualidad, no parecería pertinente darle un uso o una caracterización a lo que estaría ocurriendo, lo que evidentemente, pues, se caracteriza por formas de expropiación violenta, no parecería pertinente usar para esa caracterización la categoría acumulación primitiva en la medida en que ella nos remitiría a una condición de origen de lo que es, digamos, el desarrollo del capitalismo en la medida en que ella nos remitiría a lo que el propio Marx, pues, llamará en su momento la prehistoria del capitalismo como al momento inaugural, al momento de inicio, y no sería como suficiente para explicar las situaciones y las condiciones actuales. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando nos aproximamos al estudio de la categoría acumulación por desposesión, me parece que es conveniente hacer una distinción entre lo que son los procesos reales, los procesos históricos concretos, o si se quiere, la tendencia de la acumulación capitalista, por una parte, y por otra parte, lo que son los propósitos de entendimiento, de comprensión teórica, y si se quiere, política, de esas configuraciones, de esas tendencias que se están manifestando, o para decirlo en otros términos, ¿no? Hay una realidad que es indiscutible, yo creo, ¿no? Que no está en discusión en momento alguno, que consiste en que efectivamente en las condiciones actuales, el capitalismo actual, el capitalismo, digamos, que predomina mundialmente, que predomina como un orden, digamos, mundial, es un capitalismo que efectivamente exhibe de manera más contundente, de manera más drástica, esos mecanismos de expropiación violenta, ¿no es cierto? Y eso me parece que no tiene discusión, y había suficiente, digamos, manera de sustentarlo y explicarlo, como de hecho, pues seguramente lo vamos a hacer en este programa que estamos haciendo en el día de hoy. La pregunta es si frente a esa situación concreta, histórico, concreta, de los rasgos que asume el proceso de acumulación hoy, si se quiere, de las características del régimen de acumulación, la pregunta es si el cuerpo categorial que poseemos desde el pensamiento revolucionario, en este caso que poseemos desde la teoría marxista, da cuenta de manera suficiente de lo que está pasando y si tiene la suficiente fuerza explicativa. Y eso es lo que nos lleva justamente a las discusiones sobre acumulación originaria, acumulación primitiva, acumulación por desposesión, que tanto la acumulación originaria explica solo un momento histórico concreto del capitalismo, o si evidentemente da cuenta de una condición permanente del proceso de acumulación, o si la acumulación por desposesión es algo definitivamente novedoso, o en todo caso está anclado dentro de una tradición, digamos, de análisis marxista, que empieza no solo por el propio Marx, sino que tiene luego otros desarrollos, particularmente en los trabajos de Rosa Luxemburgo, aunque pues también habría que mencionar trabajos marxistas de finales de la década de los 80 y de principios de la década de los 90 que también llamaban pues la atención sobre el tema. Pero lo concreto que es que tenemos una categoría y esa categoría se llama acumulación por desposesión, ¿no es cierto? Ahora, creo que el propósito de este programa es que profundicemos un poco en la categoría y que exploremos lo que ella nos dice, lo que no nos puede decir y cómo se inscribe dentro de la trayectoria de nuestro análisis marxista. Ahora va Ángel, pero antes de que entre Ángel, quería mencionar los que estamos aquí, porque debería haber hecho eso al principio. Con nosotras está Chris Gilbert, del equipo de Escuela de Cuadros, y Ángel Álvarez, y bueno, mi persona es Ida Pascual Marquina. Entonces, va Ángel allí, creo que tienes que abrir el micrófono, Ángel, y adelante. Sí, profesor, me gustaría, bueno, realizarle una primera pregunta que quizás puede ser una pregunta compuesta de varias preguntas. La primera me gustaría es que aclaráramos, ya que en el capítulo 24 del Capital, Marx plantea, digamos, históricamente cómo se da ese proceso de la primera acumulación, que sea por un proceso de expropiar a aquellos trabajadores que poseían sus propios medios de producción, o a los campesinos que tenían sus propias tierras, ¿no? Y él históricamente nos va describiendo cómo, por lo menos en el caso de Europa, se va dando ese proceso que da origen al proletariado urbano. Ahora, si pudiésemos aclarar, esta acumulación originaria y la acumulación por disposición guardan estrechas similitudes o la acumulación originaria es un proceso, digamos, que se establece nada más en ese primer momento de la aparición o conformación del Capital y de las clases antagónicas que lo componen. Y, a su vez, también cómo estaría relacionada la acumulación ya en el ciclo de la producción, la acumulación ampliada, que es, digamos, en lo que se centra parte de la obra de Marx en el Capital y si tiene alguna relación con la acumulación por desposesión o por despojo, si una precede a la otra o se dan en momentos, digamos, tienen alguna relación de convivencia, como plantea Rosa Luxemburgo, y dependen la una de la otra. Bien, sí, respecto de las preguntas que haces, Ángel, que son preguntas gruesas y habría que decir que inducen como un acercamiento un poco más denso, si se quiere, a la problemática, pues tenemos desde luego que interrogarnos acerca de cuál es el lugar del capítulo 24, de la llamada acumulación originaria del capital dentro de lo que es el propósito, digamos, del capital, ¿no es cierto?, y más específicamente dentro del propósito de Marx de elaborar, de formular una teoría, digamos, de la acumulación capitalista y más que formular una teoría, habría que decir de explicar los fundamentos de constitución y de reproducción del capitalismo, justamente identificando que él se constituye y se reproduce precisamente a partir de las condiciones generadas, habilitadas por la producción de plusvalía, por la reinversión de esa plusvalía en procesos de producción y esa es como la definición simple, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos pues a propósito de qué significa acumular capital, ¿no es cierto?, entonces, si nosotros miramos ese primer tomo del capital, lo primero que vamos a advertir es que el capítulo 24 y yo diría incluso el capítulo 25 también es pertinente para el análisis, ¿no es cierto?, es decir, no solamente el capítulo sobre la acumulación originaria, sino también la mirada que está haciendo llamar sobre el sistema colonial, que a pesar de no terminar en una elaboración de lo que sería un concepto de sistema o de economía capitalista mundial, pues ya está mostrando las dimensiones que tiene el análisis de más, entonces, lo primero, lo primero es que son capítulos, este 24 y 25 que están situados al final del capital, ¿no?, uno bien pudiera decir bueno y por qué si se trata de la historia, ¿no es cierto?, por qué más bien no se arranca con la acumulación originaria del capital y entonces aquí hay que remitir de nuevo al propósito principal de la obra de Marx, al propósito del capital y al método de análisis, así como al método de exposición que se usa en el capital, ¿no es cierto?, de tal manera que el propósito del capítulo de la acumulación originaria del capital, la acumulación, de la llamada acumulación originaria, por lo menos en la lectura que uno tendría sobre el tema es contribuir, es el de contribuir a explicar no tanto la historia del capital, digamos, el capital, el capital no tiene como propósito hacer una historia del capital, ¿no es cierto?, el capital tiene como propósito de velar la ley fundamental, digamos, del capitalismo, ¿no es cierto?, y en ese propósito de desvelar la ley fundamental del capitalismo, pues hay toda una construcción lógica e histórica que está presente a lo largo de todo ese primer capítulo y cuando hablo de una construcción lógica e histórica presentándola cada vez de manera un poco esquemática y vulgarmente simplificada, pues ustedes lo saben muy bien, es todo un proceso que trata de la ascensión de lo abstracto a lo concreto que parte de la mercancía va hacia la teoría del valor con fundamento en la teoría del valor, elabora la teoría del plus valor, luego viene el proceso de acumulación de capital, pero en algún momento hay que explicar cómo ese proceso de desarrollo lógico del capital requirió de unas condiciones particulares para que la relación nueva, digamos, esa relación social nueva, esa relación capital-trabajo pues pudiese efectivamente constituirse y pudiese efectivamente surgir y es entonces lo que va a ser tratado en ese capítulo 24 en la llamada acumulación original y el capital que fundamentalmente tiene el propósito de explicar el proceso de separación de la condición de productor y la condición de propietario o dicho en otros términos porque así estaría como presentado de manera muy sencilla fundamentalmente tiene el propósito de presentar un proceso histórico de expropiación que conduce a que al final lo único que tienen los hombres y mujeres es su fuerza de trabajo para ser vendida porque han sido separados de las condiciones y de los medios de producción ¿no es cierto? Entonces aquí es toda es una historia del despojo pero que se inscribe dentro de un discernimiento esencialmente lógico para explicar digamos el surgimiento del capital las condiciones del capital y para explicar sobre todo el proceso de acumulación de capital pero advirtamos lo siguiente lo histórico en el capital no es solo en este primer tomo no es solo el capítulo 24 si nosotros por ejemplo nos remitimos a las formas de producción de plusvalía a las etapas que llama Marx de producción de plusvalía igualmente ahí estamos haciendo acercamientos de carácter histórico que van mostrando como la lógica capitalista va produciendo unas formas específicas histórico concretas de la acumulación capitalista ¿no es cierto? todo ese tránsito de la producción mercantil simple a la producción mercantil capitalista y esa producción mercantil capitalista en esas etapas que él identifica como de la cooperación como de la manufactura etcétera etcétera ahora ese capítulo entonces nos explica un proceso de despojo que es condición para que el capitalismo se pueda desarrollar para que pueda haber acumulación de capital para que pueda haber apropiación de trabajo ajeno para que pueda haber expropiación para que pueda darse la expropiación digamos del trabajo ahora la pregunta que está desde luego para la discusión es si ese proceso que es analizado por Marx ¿no es cierto? es un proceso único solamente ocurrido en lo que sería entre comillas la prehistoria del capital o si ese es un proceso que ha acompañado el proceso de acumulación desde que desde que conocemos procesos de acumulación esa es como la pregunta gruesa y la pregunta gruesa es si ya en el análisis de Marx no digo en los análisis marxistas sino en el análisis de Marx podemos aproximar una interpretación de sus elaboraciones que nos permitan efectivamente decir Marx no sólo considera la acumulación originaria como la etapa primigenia digamos de la acumulación capitalista o de las condiciones de la producción y de la acumulación capitalista sino que también está considerando que ahí puede tratarse de una condición permanente que asume el proceso de acumulación y al respecto debo decir pues que hay diversas lecturas respecto de la obra de Marx y respecto de lo que efectivamente Marx pudo haber desarrollado o pudo haber formulado al respecto pero me parece importante junto con este planteamiento hacer una consideración adicional y es que en el análisis de ese proceso de despojo que serían las palabras de Harvey de hoy de ese proceso de desposesión se está hablando de una serie de mecanismos que despliega el capitalismo que pueden ser mecanismos considerados de carácter extraeconómico ¿no es cierto? es decir mecanismos que no solamente se explican por la lógica de la acumulación de capital sino mecanismos que si se permite la expresión rodean las condiciones de producción y de reproducción capitalista y aquí es donde me parece importante digamos las contribuciones de Marx en el sentido de mostrar que esos mecanismos de despojo son variados son diversos son heterogéneos ¿no? él de hecho señala que su propósito es analizar aquellos tal y como se presentaron en Gran Bretaña o más bien en Inglaterra en las palabras de Marx y no necesariamente se tienen que presentar de la misma manera en todas partes no necesariamente tiene que tratarse de una ley general que asuma esos rasgos y características aquí está hablando de la historicidad que en un momento dado asume el proceso de despojo pero para nuestros análisis me parece fundamental incluso para los análisis del presente identificar por ejemplo el papel del Estado ¿no es cierto? y cuando digo el papel del Estado me refiero incluso al rol desempeñado por los poderes públicos ¿no? y cuando hablo de los poderes públicos me refiero por ejemplo a la expedición de leyes él habla precisamente por ejemplo de la expedición por parte pues del Parlamento inglés en ese momento de la expedición de leyes para el cercamiento de las tierras comunales que fácticamente significan despojo habla de medidas coercitivas con el uso de la violencia militar del Estado pues para para expropiar campesinos habla del uso de la violencia no necesariamente del Estado sino también de formas de ejercicio privado de la violencia para producir alistamientos de tierras antes comunales dedicadas por ejemplo a la producción de productos agrícolas que luego transitan a hacer tierras dedicadas al pastoreo en fin ¿no? entonces ahí se mencionan esos mecanismos que hoy yo creo que para efectos del análisis tienen plena vigencia lo mismo los mecanismos relacionados por ejemplo con el papel del endeudamiento con el papel del crédito con el papel que en un momento dado pueden desempeñar puede desempeñar el comercio exterior entonces hay una riqueza ¿no? muy grande en ese capítulo 24 que creo yo que nos debe llevar a leerlo más allá ¿no? de lo que sería una simple explicación histórica de ese momento ¿no es cierto? y con eso de paso estoy diciendo que me aproximo más a esos análisis que señalan que ya en Marx hay elementos de juicio hay planteamientos mejor que nos indican que su lectura de la acumulación llamada originaria no es solo para esa etapa inaugural sino que puede ser un factor digamos de persistencia en las dinámicas de la organización y de la acumulación capitalista sí a mí me parece que el concepto de acumulación por disposiciones es muy es el pan de cada día en América Latina de hecho es un concepto muy muy poderoso para explicar las realidades de América Latina y otras partes del mundo pero me parece que uno puede decir con confianza que el proceso que Marx dice que en el capítulo 24 dice que el capitalismo nació chorreando sangre y oro es evidente en la realidad de América Latina en Colombia por ejemplo la implementación de megaproyectos o la la apropiación de tierra efectivamente la lucha armada en Colombia nació y existió en gran medida para resistir la acumulación por disposición y en Venezuela también actualmente hay un proceso de acumulación por disposición el arco minero hay un hay un despojo de los pueblos indígenas entonces me parece que el concepto es muy poderoso para explicar nuestras realidades y es cierto que David Harvey tenía toda la razón de ponerlo sobre la mesa pero yo quiero hacer una reflexión sobre posibles límites del concepto porque aunque el concepto es muy poderoso y puede explicar muchas realidades y tiene una aplicación muy clara a la actualidad de América Latina si un sobre énfasis en la acumulación por despojo puede conllevar a problemas y puede conllevar un descuido de la importancia de la plusvalía incluso de la de la transferencia de plusvalía del sur global al norte global en ese sentido es interesante que en los últimos años David Harvey ha negado la existencia del imperialismo porque dice que los flujos van en dirección contraria y eso me parece que es un gravísimo error y posiblemente tiene que ver con un sobre énfasis en la acumulación por despojo porque digamos el eje central del imperialismo actual tiene que ver con la transferencia de valor desde el sur asiático eso es valor producido por los mecanismos clásicos del capitalismo la producción de plusvalía y luego su transferencia al norte global entonces eso me parece que es un concepto muy poderoso hay una tentación sobre todo en nuestro contexto donde hay un exceso de estos mecanismos de poner demasiado énfasis en el concepto pero la acumulación la acumulación de plusvalía sigue siendo un mecanismo muy real y sigue siendo el eje del imperialismo uno de los ejes y probablemente el eje central del imperialismo hoy día Cris me parece muy importante lo que estás planteando y debo decir que en principio comparto esa perspectiva ¿no es cierto? yo creo que efectivamente estamos frente a un concepto poderoso efectivamente estamos frente a un concepto digamos que no es la superación del concepto de acumulación originaria yo creo que el propio Harvey reconoce como el concepto de acumulación originaria tiene una capacidad explicativa fundamental para dar cuenta de los mecanismos y de las tendencias de la acumulación fundamentadas en la expropiación violenta el propio Harvey no solamente en ese sentido se inscribe dentro de una continuidad del concepto de Marx sino rescata las propias elaboraciones de Rosa Luxemburgo en sus análisis sobre la acumulación capitalista y creo que más bien lo que él trata de señalar es que es la denominación como que la denominación no parecería adecuada es por lo menos la lectura que yo tengo es decir hablar de acumulación originaria de algo que en todo caso ha mostrado continuidad y persistencia en el capitalismo no parecería pertinente no parecería adecuado y parecería entonces necesario recurrir digamos al uso de esta categoría que él está proponiendo pero tú haces un llamado de atención que me parece fundamental nosotros no podemos explicar las condiciones presentes de la producción de la reproducción y si se quiere de la acumulación capitalista exclusivamente como condiciones derivadas del despojo o esencialmente digamos fundamentadas en el despojo probablemente lo que tenemos que aproximar y ahí sí de nuevo remitiéndonos a las propias pistas que se encuentran en los crum risen a las propias pistas que se encuentran en los análisis de Rosa Luxemburgo a mostrar eso que se ha llamado que algunos han llamado como esa doble condición esa doble cara que asume el proceso de acumulación es un proceso que se fundamenta esencialmente en la producción de plusvalía en la expropiación de la plusvalía producida que es reinvertida pues para efectos de generar digamos una lógica capitalista es decir en otros términos la lógica de la acumulación capitalista es una lógica que sigue prevaleciendo lo que pasa es que el concepto de acumulación por desposesión trata de llamar la atención sobre lo que lo que Harvey llama la lógica territorial ¿no es cierto? que en cierta forma está también formulada en las elaboraciones de Rosa Luxemburgo solo que las elaboraciones de Rosa Luxemburgo señalan que el capital para efectos para efectos de producirse expandirse necesita producir una nueva espacialidad y la producción de esa nueva espacialidad lo lleva necesariamente a la conquista y colonización de nuevos territorios no sometidos a relaciones mercantiles ¿no es cierto? y digamos que hasta ahí el punto es válido ¿no? pero lo que estamos apreciando en las condiciones del presente es que la lógica digamos tanto la lógica capitalista como la lógica territorial que exhibe el capitalismo no solo se refiere a lo que serían los espacios no sometidos aún a la lógica capitalista sino que incluso dentro de los espacios ya sometidos a la lógica capitalista estamos advirtiendo procesos de acumulación por despojo y creo que eso es precisamente lo interesante y lo novedoso para analizar acá lo cual nos lleva a un planteamiento que está también intrínseco en la formulación que tú hacías ¿no es cierto? porque al final cuando nosotros hacemos estos análisis de la acumulación no los estamos simplemente haciendo para poder identificar pues el funcionamiento del capitalismo para poder identificar la apropiación de trabajo humano ajeno en fin la apropiación de las relaciones digamos con la naturaleza sometidas a esa lógica sino que nuestra perspectiva revolucionaria estos análisis también los hacemos con el propósito de identificar sujetos políticos sujetos revolucionarios y efectivamente si se produce una separación en el análisis en el que por un lado va la lógica capitalista que nos diría acumulación es producción de plusvalía luego acumulación en la teoría en esa en esa visión también limitada de la acumulación sujeto igual a clase obrera ¿no es cierto? que sería el trabajador directo ¿no? si producimos esa separación por un lado y por el otro lado decimos aquí esto es una lógica territorial aquí no se trata de trabajadores de obreros aquí se trata es de comunidades de campesinos de indígenas etcétera pues efectivamente estamos ahí hablando de sujetos que están siendo sometidos a lógicas capitalistas pero nuestra visión ¿no? de lo que se trata es de aproximar a un análisis que complejice la relación dialéctica entre lo que uno podría decir es la lógica es la lógica digamos es la lógica capitalista y es la lógica territorial esas relaciones entre otras cosas para comprender de manera más compleja algo que Marx ya anunciaba que es el proceso de subsumción del trabajo digamos al capital el dominio sobre el conjunto de la sociedad ¿no es cierto? inclusive sobre ciertas formas y maneras ¿no? que pueden asumir en determinados momentos rasgos no capitalistas pero la lógica territorial debo decir es una lógica que también se extiende no solo en nuestros países en América Latina sino que también se está apreciando en los propios países donde el capitalismo se supone es más maduro donde el capitalismo se supone es más desarrollado y eso nos lleva a otro tipo de análisis que creo que se derivan del planteamiento que tú hacías ¿no? que al final es cómo incorporamos el concepto de acumulación por desposesión ¿no? en los análisis de las dinámicas espaciales y las dinámicas territoriales del capitalismo ¿no es cierto? es decir si la mirada es exclusivamente territorial pues en algún momento uno podría decir como que el territorio del capitalismo se acabó ¿no? digamos cuando estuviese finiquitado a nivel mundial el proceso de sometimiento a las relaciones mercantiles ¿no es cierto? pero existiendo ya relaciones mercantiles es posible pensar que bajo el imperio de esas relaciones se produzca un nuevo tipo de espacialidad ¿no es cierto? que en todo caso se puede fundamentar también en el despojo ¿no? o sea despojo no es solo conquista y colonización de territorios despojo no es solo acceso a recursos naturales despojo hoy para mí es también por ejemplo despojo financiero a manera de ilustración es decir es lo que tiene que ver con todos estos procesos por ejemplo de financiarización del capital que en cierta forma estamos advirtiendo y un último comentario pues para seguir con este intercambio tan interesante aquí estamos hablando de la lógica territorial de la lógica capitalista que como unidad dialéctica caracteriza procesos de acumulación pero cuando hablamos de acumulación también estamos hablando de luchas y resistencias ¿no? y en ese sentido no estamos frente a una condición digamos inexorable que no tenga reversa alguna ya en la propia Rosa Luxemburgo se mostraban los límites del capital es decir si esto sigue así es barbarie y la alternativa pues es el socialismo por ejemplo es decir la necesidad de la revolución ¿no es cierto? entonces entonces la lectura que hagamos de la lógica capitalista de la lógica territorial es una lectura que está marcada de manera permanente por el conflicto social y de clases por la lucha de clases no hay espacios definidos de manera definitiva para el capital como no hay territorios definidos de manera definitiva para el capital porque aquí estamos es decir ¿en dónde están las luchas? es la pregunta ¿no? y justamente lo que hemos advertido y yo creo que es parte de las preocupaciones de Harvey en su momento pues es que el neoliberalismo por ejemplo ha sido un proceso en el que al tiempo que se han intensificado se ha intensificado la lógica capitalista la lógica de producción de plusvalía se han intensificado formas propias de la lógica sustentada en el despojo pero aquí el despojo sustentado en las normas sustentado en las leyes sustentado en los tratados de libre comercio sustentado en fin en otras cosas que van más allá incluso de los mecanismos tradicionales como son la militarización de territorios el uso de la fuerza etcétera profe allí como querría recoger un par de cositas una cuestión que usted plantea que es muy importante y es que cuando al capitalismo el capital se representa el problema de la sobreexplotación usted plantea que hay diferentes mecanismos dentro de lo que llamamos acumulación por desposesión uno sería la expansión la expansión territorial digamos el colonialismo el neocolonialismo pero también hay procesos de redefinición allí yo querría querría digamos que aterrizar eso algunos mecanismos particulares para ir ilustrando para hacer esto un poquito más sí para hacer esto un poquito más inteligible cuando hablamos de los procesos históricos de acumulación originaria o primitiva en Marx pues él habla de la expulsión forzosa de las poblaciones que evidentemente es algo que nos encontramos en el presente también en América Latina y seguro que en muchos lugares de la periferia pero ahí estamos hablando de la expulsión forzosa de poblaciones rurales pero también hay expulsiones hoy día forzosas de poblaciones urbanas en todos los procesos de gentrificación por ejemplo por poner un caso en Estados Unidos los procesos de gentrificación que son eminentemente violentos de hecho en los años 70 en Estados Unidos se desalojaba territorios que eran objetivo para los capitalistas en el proceso de gentrificación simplemente quemando viviendas entonces allí podemos ver un ejemplo de un proceso tremendamente violento de acumulación por desposesión luego bueno otros procesos que son del inicio o sea de ese primer momento de ese momento de lo que Marx llamaba el pecado original del capitalismo ese primer momento de construcción y luego viniendo al presente otras formas que son particularmente del presente según lo que podemos ver pues por ejemplo son todas las patentes sobre los genomas o la predación de bienes ambientales que seguramente también había en el siglo XIX pero ahora evidentemente se ha identificado se ha intensificado muchísimo el trading por el agua del que se viene hablando recientemente en fin las cuestiones con las pensiones hay un montón de casos concretos que podríamos sobre los que podríamos hablar y que nos podrían ayudar a aterrizarnos sobre estos procesos y también en este sentido digamos que la pregunta que yo le haría en relación a todos estos mecanismos nuevos y viejos de acumulación sería toda esta dinámica entre lo legal y lo ilegal o sea el Estado que es algo a lo que usted apuntaba anteriormente que el Estado sí participa no siempre participa pero el Estado sí puede participar legitimar y legalizar algunos de los procesos y otros ocurren digamos que a espaldas del Estado sí muy de acuerdo con el comentario que estás haciendo yo creo que si ya vamos a examinar en concreto la evidencia es abundante y la evidencia es abundante primero para identificar las lógicas territoriales las lógicas basadas principalmente en el uso de la violencia en sus diversas formas porque aquí la violencia no es solo digamos la violencia sustentada en el uso de la fuerza en el uso de la fuerza militar en la militarización de territorios incluso en las invasiones en las intervenciones está claro que estamos digamos en una fase en la que evidentemente los límites históricos que exhibe el capitalismo como orden sistémico pues lo están llevando a que despliegue de manera intensa estas modalidades de la acumulación por desposesión de las que estamos hablando ¿no es cierto? y para el caso de nuestra América es más que notorio tú lo acabas de señalar muy bien en cualquier país que vayamos en la gran mayoría de los países de la región pues nos vamos a encontrar con estos procesos digamos digo yo de conquista y colonización de territorios porque realmente es eso ¿no es cierto? para someterlos a la lógica capitalista ¿no? eso es eso es claro y sobre todo se evidencia en los temas de los recursos naturales se evidencia en general en lo que hemos dado a llamar como los bienes comunes de la sociedad ¿no es cierto? es decir la expropiación ya va en esas dimensiones porque hay una estrategia y hay un proyecto que es un proyecto de mercantilización generalizada del mundo y de la vida ¿no es cierto? y eso incluso pues ha supuesto una relación depredadora con la naturaleza una agudización de lo que eso en su momento llamó de lo que en su momento James O'Connor llamó la segunda contradicción ¿no es cierto? es decir la contradicción no solo la contradicción capital trabajo sino la contradicción capital naturaleza para efectos de comprender mejor el tema ese es un tema que está ahí en lo que es absolutamente evidente pero yo creo que tú introduces también otros campos de la vida social que están sometidos también a esa lógica ¿no es cierto? que están sometidos a la lógica del despojo ¿no? siendo al mismo tiempo una lógica capitalista porque por eso digo que en las condiciones actuales esa separación como que cada vez es más problemática porque parece ser que es constitutiva de un todo y me refiero a la lógica del despojo hoy por ejemplo que le dan sustento a lo que uno en términos generales podría llamar un proceso sistemático de redistribución regresiva del ingreso porque al final si uno se pone a mirar la relación capital trabajo en el contexto de lo que ha sido el régimen de acumulación neoliberal pues fundamentalmente ha sido eso ¿no? aquí se va a recuperar a despojar ingreso que había sido recuperado digamos por el mundo del trabajo ¿no? y entonces formas de despojo hoy ¿cómo son? formas de despojo hoy son por ejemplo a través de los fondos privados de pensiones todo un ahorro no solamente los fondos privados digamos de los regímenes pensionales pero sobre todo los de los fondos privados de pensiones ¿no? en los que hay una clara expropiación digamos de de trabajo de resultados históricos del trabajo de vidas de trabajo pero no solamente en materia de pensiones igualmente el despojo lo podríamos apreciar en todas las normativas que han conducido a procesos de flex llamados de flexibilización laboral o digamos los de abaratamiento de la fuerza de trabajo fíjense que ahí se cumple la doble función es una función para es una función que le da sustento a las condiciones de la producción capitalista pero al mismo tiempo es una función de despojo de ingresos de trabajadores si pensamos todas las reformas laborales regresivas y en la misma dirección podríamos hacer análisis sobre todos esos propósitos privatizadores y de mercantilización de campos de la vida social que por efectos de las luchas habían tenido que ser organizados de otra manera habían conducido a lo que algunos autores llamaron procesos de desmercantilización de la fuerza de trabajo bueno frente a la desmercantilización lo que hemos visto es una tendencia a la remercantilización que se fundamenta evidentemente también en el despojo y yo diría hoy hay una forma clave del despojo que es la forma del despojo financiero es la forma del despojo del despojo del trabajo porque aquí habría que ver parte del trabajo es apropiado en la producción capitalista pero hoy estamos viendo apropiación del trabajo incluso en esferas distintas a la producción y aquí me refiero por ejemplo al despojo que se sustenta en el endeudamiento de los hogares entonces es el despojo por ejemplo por cuenta de la vida de los créditos hipotecarios ahí hay despojo es el despojo fundamentado en los créditos de consumo es decir vidas organizadas en las condiciones actuales consistentes en trabajo para pagar deudas porque fundamentalmente digamos a eso están llevando las dinámicas entonces en ese aspecto me parece que esa visión como para aproximar de mejor manera y entender mejor en qué consiste el despojo pues efectivamente asume esos rasgos esas diversas modalidades pero siempre hay algo subyacente no subyacente que está ahí presente a lo que Chris llamaba la atención hace un rato y es que el mecanismo fundamental sigue siendo el mecanismo de la producción de plusvalía en estos tiempos de pandemia y de confinamiento habría que decir que la lógica capitalista se ha intensificado y cuando digo la lógica capitalista se ha intensificado lo digo a manera de ilustración con la creciente importancia que viene teniendo el trabajo desde la casa ¿no es cierto? pero esa lógica capitalista se intensifica acompañada de lógicas también del despojo también desde la casa ¿no es cierto? porque a manera de ilustración y también para para señalarlo de manera concreta en estos tiempos las labores del cuidado que son labores absolutamente no remuneradas en el capitalismo el trabajo de las mujeres ¿no es cierto? pues es un trabajo que se está adelantando adelantando bajo condiciones aún mucho más precarias de tal manera que ahí incluso la pandemia nos sirve para decir es una situación de excepcionalidad que acentúa la lógica capitalista y que le da nuevas posibilidades a las lógicas efectivamente del despojo diría yo ¿no es cierto? Ángel adelante sí bien pero a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta hemos visto por lo que hemos venido describiendo hasta el momento de la acumulación por desposesión se me viene a la mente los procesos que ocurren tras la caída de la Unión Soviética como de cierta forma la burocracia se va convirtiendo en un sector privado y se va apropiando de los medios de producción que había construido la Unión Soviética entonces me pregunto si en los procesos en este proceso de acumulación se crean se crean nuevos sectores de la burguesía y si en ese proceso a su vez es parte de la centralización y concentración del capital entonces o sería o quienes digamos quienes acumulan tampoco de exposición previamente son ya capitales creados que los personifican burguesas que digamos son quienes ejecutan la acción de acumular por desposeer esto es una de las dudas que tengo en este momento fíjate Ángel yo creo que tu pregunta llama la atención sobre un caso que perfectamente demuestra esa conjunción de lo que sería la lógica capitalista y la lógica territorial basada en el despojo el derrumbe del llamado socialismo realmente existente en la Unión Soviética y en los países de Europa Oriental es una fiel demostración ¿no es cierto? de cómo se extiende una lógica capitalista ¿no? hacia campos en los que antes no se había podido llegar y al mismo tiempo se está asistiendo a un proceso digamos de despojo ¿no? y como tú bien lo identificas en ese proceso evidentemente hubo sectores de la sociedad que se terminaron favoreciendo ¿no? en los diversos análisis que se han hecho sobre el tránsito del llamado socialismo realmente existente al capitalismo realmente existente en esos países ¿no es cierto? pues se ha mostrado incluso como las burocracias de los antiguos partidos en su mayoría únicos que había en los países de Europa Oriental y en la Unión Soviética algunos de esos sectores de la de la de la burocracia pues lograron efectivamente con fundamento en ese despojo pues acumular y fungir como capitalistas que incursionan luego en el mundo de la producción o en general diría uno en el mundo del capital ¿no es cierto? de tal manera que yo no es decir ese es un buen ejemplo para ilustrar tanto las características que asume el proceso de acumulación en esa conjunción digamos lógica capitalista despojo ¿no es cierto? en esa interrelación dialéctica como para también analizar derivas porque al final la pregunta es bueno ¿y quién? cuando hay procesos de acumulación por despojo ¿quién se apropia de lo despojado? ¿no es cierto? y aquí la apropiación de lo despojado pues puede provenir puede incluso producir una recomposición de fuerzas una reorganización de las clases dominantes una recomposición si se quiere de la burguesía si estamos pensando en los despojos por ejemplo derivados de las llamadas economías ilegales pues evidentemente hay sectores sociales emergentes que luego incursionan en el campo de la producción capitalista perfectamente y entran a ser parte de ella el despojo también puede ser como tú lo sugieres incluso el despojo de dineros públicos de presupuesto público esa es otra manera de decir todo lo que ya se deriva en prácticas corruptas que pueden derivar efectivamente en procesos de acumulación no es cierto ahí sí diría uno de acumulación por despojo pero con propósitos de desarrollo de actividades de actividades pues propias de la de la producción capitalista en sus configuraciones actuales pero yo quería a propósito de tu pregunta volver sobre una sobre un comentario sobre una pregunta que hacía Cira y es que y es el lugar central del estado en este proceso ¿no es cierto? es decir aquí el estado juega un lugar central esto no es simplemente ¿no? la dinámica digamos autónoma si se quiere de los capitales ¿no? que van produciendo una lógica que van produciendo una apropiación de la plusvalía producida que van generando procesos de acumulación esto no se trata simplemente de despojos por ejemplo orquestados o organizados por ejércitos privados que le sirven de sustento a empresas transnacionales en fin sino que aquí hay un papel del estado una disposición del estado en función de las dinámicas del que asume el proceso de acumulación y esa disposición del estado supone desde luego una relectura del estado porque es un estado que ya está dispuesto que está organizado que está concebido según esas tendencias y en ese sentido ¿uno qué puede identificar? por una parte un estado que se supone responde a una organización digamos propia de una lógica nacional estatal pero que en sentido estricto tiene una disposición si se quiere transnacional ¿no es cierto? entonces un estado que produce normatividad para estropear me refiero sobre todo por ejemplo a los tratados de libre comercio ¿no? ahora se mencionaba el tema patentes pero podríamos hablar de muchas cosas podríamos hablar de derechos digamos todo eso que en alguna época llamamos efectivamente los derechos del capital es decir un estado que produce normatividad tanto del orden supranacional como del orden como del ámbito nacional con el propósito de alentar de favorecer procesos de acumulación yo les pongo un ejemplo ahora para el caso colombiano estamos abocados a una reforma tributaria que en sentido estricto es expresiva de un proceso de desposesión masiva estamos hablando de una reforma tributaria que en pesos colombianos debe dar algo así como unos 24 billones ¿no es cierto? haciendo un cálculo mal hecho ¿no? eso es algo más de 7 mil millones de dólares que según los análisis que se están haciendo van a salir esencialmente de los bolsillos de los sectores medios y pobres de la población ese es el estado cumpliendo una función pero no solamente es el estado cumpliendo esa función a través de la producción de normatividad a través de la política económica sino es el estado también cumpliendo esa función a través de sus aparatos coercitivos es el estado que militariza territorios es el estado que reprime la protesta social y en algunos países también debo decirlo como en el caso colombiano es el estado que se vale de aparatos de carácter para militar ¿no es cierto? para que es decir que hace terrorismo de estado ¿no es cierto? para que los propósitos digamos de la acumulación efectivamente se puedan llevar a cabo en algunos países de América Latina uno tendría que decir claramente el despojo se ha sustentado en el terrorismo de estado y ahí el estado ha jugado evidentemente pues un papel fundamental ¿no es cierto? y diría yo adicionalmente que no lo hemos comentado hasta ahora entre tanto no podemos hacer y eso es obvio análisis circunscritos exclusivamente al ámbito nacional y estatal aquí estamos hablando de una configuración del capitalismo global estamos hablando de corporaciones transnacionales estamos hablando de organismos multilaterales estamos hablando de agencias calificadoras de riesgo a los cuales se le une pues el poder militar es decir todo un dispositivo de dominación que está concebido justamente para que en las condiciones actuales la acumulación capitalista se pueda desplegar bajo los presentos que efectivamente ella viene asumiendo si yo yo quiero enfocarme en el problema organizativo que supongo que es la pregunta del millón yo diría al favor de David Harvey que siempre tuvo conciencia de la importancia de solucionar el problema organizativo digamos si aceptamos la importancia de la acumulación por despojo y que hay muchas personas grupos sociales que son víctimas del despojo el problema es cómo conjugar estos grupos que son bastante diversos con los trabajadores mismos que son víctimas de la explotación entonces eso diría yo es la pregunta del millón ya ha existido muchos esfuerzos y el propio Harvey menciona digamos la idea de Lenin que es la unión campesino-obrero que sería un esfuerzo para juntar los campesinos que normalmente son víctimas del despojo y los obreros que son víctimas de la explotación o él menciona también Gramsci el esfuerzo para plantear la unificación del norte y sur de Italia en nuestro momento digamos en el mismo momento que Harvey estaba escribiendo este texto el foro social mundial era un gran esfuerzo para agrupar movimientos sociales pero como curiosidad nunca había mucho espacio para los partidos o sindicatos tradicionales en ese espacio y yo diría que hoy día el problema sigue siendo muy urgente vigente y urgente porque digamos en los últimos años hemos visto gran movimientos como los gilets john los chalecos amarillos en Francia o el movimiento chileno en cierto sentido los partidos tradicionales no han sabido actuar en este tipo de ámbito entonces yo te pregunto si a partir de la teoría o a partir de la experiencia porque sé que en Colombia ha existido esfuerzos muy valiosos como la marcha patriótica o el congreso de los pueblos para juntar movimientos entonces mi pregunta es si desde la teoría o desde la práctica tienes algunos apuntos de cómo se puede juntar esas luchas que son muy diversas para derrocar el capitalismo si tú bien lo acabas de decir esa es la pregunta del millón la pregunta de 1905 la pregunta la pregunta que siempre ha gravitado que siempre ha hecho parte de nuestras preocupaciones terminas tu comentario al mismo tiempo tu pregunta con algo que es grueso es cómo hacer para juntar las rebeldías y yo creo que aquí 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 se trata aquí se trata como de esa necesaria interacción entre lo que es la acción política por una parte y lo que son las elaboraciones teóricas por la otra eso no se puede ver de manera separada en tu pregunta ya había una cierta una cierta carga diría yo para orientar la respuesta que además es una carga que yo también comparto eso separar digamos producir esa separación entre en las condiciones actuales más o menos conducente a que las luchas que valen hoy son las luchas que fundamentalmente confrontan las dinámicas de desposesión del capital si se quiere que confrontan la acumulación por desposesión como que esas serían las verdaderas luchas en la medida en que esas serían las luchas que estarían dando cuenta de nuevos sujetos políticos emergentes que antes no se habrían reconocido ¿no es cierto? digamos hacer esa separación de las luchas digamos en las que se significa de manera directa el proceso de producción capitalista en la que se significa de manera directa la explotación capitalista eso parece ser digamos problemático ¿no? como también podría uno decir que sería problemático que desde la otra perspectiva pudiese uno decir las verdaderas luchas cualificadas las luchas que realmente tienen contenido antisistémico son las luchas obreras son las luchas que se llevan a cabo en los escenarios de la producción ¿no es cierto? que también esa tendencia desde luego la hay yo creo que la dinámica de la acumulación capitalista nos ha llevado a una diría uno a una especie de relectura ¿no? de del trabajo hoy ¿no? y diría yo de la clase trabajadora ¿no es cierto? incluso incluso siempre me gusta recordar que en el análisis de Marx el concepto utilizado por él es el concepto de clase trabajadora arba y la clase ¿no es cierto? que es distinto a clase obrera y yo creo y quiero que se me entienda en el mejor sentido del término no viene ahora que al caso entrar pues en las profundidades conceptuales pero con eso quiero señalar que la acumulación capitalista vista en perspectiva histórica lo que nos ha venido mostrando y evidenciando es eso que Marx ya había anticipado en el análisis ¿no? que es el proceso de una tendencia generalizada a la mercantilización de la vida y de la sociedad en su conjunto a un proceso de subsunción real del trabajo al capital que compromete toda la vida social no aspectos específicos o particulares de la vida social ¿no es cierto? yo diría hoy que el obrero no solamente es explotado sino también despojado ¿no? yo diría hoy que el campesino no es solo despojado sino también es explotado si lo sometemos digamos a una interpretación presente de lo que son las configuraciones específicas del proceso de acumulación ahora ¿qué problemas tenemos? el problema que tenemos es que es que esas configuraciones que tienen las luchas han conducido a una fragmentación que yo creo que no solo es una deriva de las condiciones mismas de las luchas sino también es una deriva de algunas interpretaciones ¿no es cierto? y en algunas de esas interpretaciones se tiende a producir una separación entre la particularidad y la condición de clase trabajadora es decir aquí siempre habrá que llamar la atención sobre la relación si estamos hablando de las luchas de las mujeres entre mujer y clase aquí siempre habrá que hacer una referencia si estamos hablando de los jóvenes a que es cierto que son jóvenes pero también que pertenecen a una clase aquí será preciso advertir sobre procesos que estamos observando en territorios que son procesos conducentes a procesos de proletarización digamos a irrupción de nuevas formas del trabajo sometido a lógicas capitalistas ¿no es cierto? en los que derivados de estos procesos de acumulación de los que estamos de los que estamos hablando entonces si si soy si si vengo de pueblos étnicos es cierto que vienes de pueblos étnicos pero también necesitamos una construir y profundizar la relación entre etnia y clase si no hay comprensión de clase y cuando hablo comprensión de clase estoy pensando en que es la clase vista en una visión amplia ¿no? ¿no? si es la clase la única que puede confrontar ¿no es cierto? el orden existente lo otro es fragmentación mientras tanto ¿qué se puede hacer? avanzar en articulaciones avanzar en coordinaciones diría yo en buscar la manera de en el buscar la manera de desplegar lógicas movimentistas que son válidas con lógicas derivadas de los partidos revolucionarios que son también válidas para intentar articulación y construir construir procesos complejos si no hay unidad digamos si no se construyen si no se juntan esas rebeldías pues definitivamente ahí sí no vamos a poder detener la barbaria a la que estamos efectivamente siendo sometidos pero yo llamo la atención que hay importantes experiencias algunas con mayores menores logros incluso con derrotas en fin en estos días estábamos recordando la comuna de París ¿no es cierto? y las lecciones de la comuna son muy presentes están presentes están vigentes diría hoy para pensar ¿no? estratégica desde el punto de vista táctico de la táctica política de la organización del movimiento digamos de lo que Marx llamaba el movimiento real ¿no? porque aquí también es interesante el concepto el movimiento real de los trabajadores o de la clase de la clase trabajadora y el movimiento real es heterogéneo es diverso en fin ¿no es cierto? pero es un movimiento que puede ser susceptible de organización y puede ser susceptible de ser encauzado sin que esto signifique pues como se dice coloquialmente que estamos tirando línea aunque obviamente aquí no somos neutrales sino estamos asumiendo una posición ¿no? pero al final es como se logra una lógica entre lo que históricamente hemos llamado las aspiraciones de toma del poder con las aspiraciones de producción de poder social desde abajo eso no es para verlo de manera dicotómica sino para verlo de manera articulada por lo menos en mi perspectiva Oye eso es como un eso son como elementos muy buenos para un cierre pero nos queda un poquito de tiempo yo quería hacer como la última la última pregunta pero que comento que será pues también su última intervención y es bueno primero una acotación que que hemos hablado de los procesos de privatización pero que creo que hoy día eso es uno de los es uno de los mecanismos principales ¿no? de hecho cuando cuando Ángel hacía la pregunta sobre sobre la caída de la Unión Soviética pues allí estamos hablando del proceso de privatización simplemente subrayarlo porque está en todos nuestros presentes la pregunta que quería hacer es sobre el mecanismo del rentismo financiero como es tan importante creo que quizás sería bueno aclarar cómo funciona ese mecanismo como proceso de despojo eso sería la pregunta y luego yo tendría una una acotación o una no sé creo que hay que hay que hacer una acotación sobre algo que a menudo quizás se considera como un proceso de despojo de acumulación por despojo o se mete dentro de esa bolsa de los mecanismos de la acumulación por despojo pero que en realidad creo que simplemente parte del proceso propio de la centralización del capitalismo del capital y es que cuando una empresa en el contexto de crisis se come a otra empresa porque la empresa la banca es rota la compra etcétera aunque sea a precio de vacas flacas que ese no es un proceso necesariamente de acumulación por despocesión creo que es importante también entender que sin embargo diciendo eso si es cierto también que los procesos de acumulación por despocesión son parte de la centralización del capital pero hay procesos de centralización que no son de despocesión porque cuando hablamos de la despocesión estamos hablando de la despocesión de aquellos de nosotras y nosotros los que tenemos que trabajar los que tenemos que organizarnos para subsistir no de los explotadores sino de los explotados y las explotadas entonces bueno eso simplemente era como una pequeña acotación porque a veces allí creo que hay una confusión pero la pregunta en sí va por el ámbito del rentismo financiero o sea ¿qué es eso del rentismo financiero y cómo es ese un proceso de acumulación por despocesión? Sí Empezaría en todo caso por hacer un comentario a tu a tu reflexión a propósito de procesos de concentración y centralización del capital porque esos están explicados esencialmente como bien lo afirmas por la lógica capitalista si se quiere por la ley del valor es decir al final en unas condiciones determinadas pues hay quienes salen del mercado ¿no? y eso sale y la salida del mercado en el entendimiento que estamos haciendo acá o en el análisis que estamos haciendo acá de la acumulación por despojo pues no 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 sería explicable desde esa desde esa perspectiva ¿no es cierto? ahora que para quien pierde su empresa en fin haya finalmente se sienta despojado pues eso efectivamente es así pero pero lo que explica esencialmente ¿no? que haya que se produzcan esas expropiaciones pues es son las condiciones de la producción y de la reproducción capitalista es la lógica misma del capital ¿no es cierto? es la lógica de la acumulación capitalista y si se quiere es el imperio de la ley del valor ¿no es cierto? que eso está muy bien analizado por Marcy precisamente en el capítulo sobre la acumulación capitalista la tendencia de la acumulación capitalista pues va en dirección a procesos de concentración y centralización que son ya pues analizados en posteriores análisis ¿no es cierto? en Marcy en Lenin bueno en fin a propósito pues de todo el tema del surgimiento de los monopolios y demás bueno pero comparto esa visión y refuerzo además pues el planteamiento para no confundirnos porque puede existir la tentación de que todo lo terminemos presentando como una acumulación por despojo y entonces ahí viene ahí viene ahí retornamos a la preocupación de Cris formulada hace un rato ¿no? pues que si todo se termina explicando de esa manera entonces el análisis fundamental de Marx y no es porque haya sido el análisis de Marx sino porque es que el gran descubrimiento de Marx dentro de los muchos que tuvo pues consistió precisamente en desvelar ¿no? la ley fundamental de la sociedad capitalista ¿no es cierto? y entonces y en desvelar justamente que esta es una sociedad que se fundamenta en la apropiación de trabajo ajeno que se fundamenta en la acumulación ¿no es cierto? y explicó en qué consiste ese proceso ese proceso ese proceso no es simplemente un proceso de despojo ¿no? fíjense ustedes todo el ejercicio teórico que hace Marx todas las elaboraciones previas de crítica a la economía burguesa pues para poder aproximar su teoría del valor su teoría de la plusvalía sobre todo y luego lo que será pues la teoría de la acumulación entonces en nuestro medio en nuestro medio digamos marxista en nuestro medio revolucionario si es fundamentalmente creo yo si es fundamental perdón hacer esas claridades ¿no es cierto? lo que no significa que no vamos desde luego a dejar de analizar a dejar de tener presente la importancia de la acumulación por despojo que es fundamentalmente explicada como una originalmente digamos explicada como una exterioridad al proceso ¿no? originalmente explicada a partir de el uso de la violencia en sus diversas formas y modalidades no solamente la violencia sustentada en el uso de la fuerza física ¿no es cierto? de la represión de la militarización en fin sino de la violencia que también se puede explicar en las leyes estatales sino de la violencia que se puede explicar incluso en lo que se enseña en las escuelas y demás ¿no es cierto? yo creo que digamos ahí está efectivamente ahí está efectivamente el tema el tema el tema planteado ¿no es cierto? es decir hoy ese capitalismo actual necesita esos recursos y eso que en el pasado parecía una exterioridad también se ha constituido o también es hoy si se quiere parte constitutiva de las condiciones de reproducción ¿no? precisamente en los análisis que se hacían sobre la acumulación primitiva se decía no solamente es constituir sino es reproducir lo constituido la separación entre productor y propietario no solo es de un momento histórico primigenio de surgimiento del capitalismo sino es una condición necesaria continua y permanente de este sistema este sistema tiene que estar produciendo de manera permanente ese proceso de expropiación diciendo esto parte de ese proceso de expropiación no siempre fácil de dilucidar es el proceso de expropiación de despojo que ocurre o de exposesión que ocurre a través de a través de lo que se conoce como procesos de financiarización entendiendo acá la financiarización como una forma histórico concreta que asume el proceso de acumulación intentando un análisis en el que uno podría decir a la hora de caracterizar cuando uno le quiere poner historia al proceso de acumulación por lo menos en mi tradición teórica pues introduce el concepto de régimen de acumulación el concepto de régimen de acumulación me da cuenta de una forma histórico concreta de constitución de la relación capital trabajo de constitución del proceso de acumulación una forma histórico concreta también de constitución de las luchas etcétera porque siempre que hablamos de acumulación estamos hablando de lucha de clases eso lo podemos dejar de lado a veces hay lecturas muy economicistas y nos presentan como si eso fuese un proceso económico no aquí estamos hablando desde luchas esencialmente el capital por imponer finalmente su estrategia su perspectiva y nosotros nosotras desde el mundo del trabajo pues precisamente por contrarrestar eso uno podría ampliar el análisis pero simplemente quiero ilustrar porque casi que eso daría para una sesión particular cómo funciona el mecanismo primero un mecanismo fundamental hoy de la financiarización es el endeudamiento público el endeudamiento del Estado cuando hay procesos de endeudamiento como los hemos como los podemos identificar digamos a escala planetaria cuando hay semejante incremento exacerbado de la deuda evidentemente se está comprometiendo trabajo socialmente necesario evidentemente se está produciendo un proceso de expropiación social de la riqueza socialmente producida porque parte de esa riqueza socialmente producida es una riqueza que tiene que ser destinada a unos rentistas financieros ¿quiénes son esos rentistas financieros? esos rentistas financieros son bancos son corporaciones transnacionales son inversionistas institucionales etcétera etcétera incluso son fondos privados de pensiones uno podía profundizar en el análisis pero llamo la atención y aquí de nuevo la validez del análisis de Marx cuando Marx analiza la acumulación primitiva la acumulación originaria ya está hablando del sistema de crédito cierto por ejemplo entonces hoy por esa vía punto número uno punto número dos ya lo decía hace un rato por cuenta de procesos de endeudamiento de los hogares sometimiento de los hogares con créditos hipotecarios punto número tres la financiarización también está sometiendo acompaña los procesos de mercantilización digamos de la educación de la salud de la seguridad social en general es decir todos los campos de la vida social tienden a ser sometidos digamos a esa lógica y ahí tiene que ser destinado trabajo del cual se están extrayendo rentas incluso lo que se llama la reprimarización de la economía todos estos temas de las economías extractivas son economías que también se encuentran financiarizadas el valor en los mercados internacionales hoy de los llamados commodities de el petróleo de materias primas de origen mineral no se determina exclusivamente a través de la oferta y la demanda del mercado está hoy determinada por los mercados de futuros por la especulación financiera y ahí en esa lógica están funcionando mecanismos de expropiación diría yo reitero se podría abundar pero básicamente identificaría algunos de los tantos mecanismos que hay en ese sentido es decir el dominio del capital no es sólo hoy el dominio en la fábrica no sólo el dominio en los territorios sino es efectivamente el dominio financiero que es un dominio a veces más difícil de identificar no es cierto bueno profe muchísimas gracias hemos llegado al final del programa de verdad que ha sido muy rico a los compañeros y compañeras que nos están viendo recuerden que los textos que hemos leído para prepararnos para el programa de hoy se pueden descargar abajo y además bueno les contamos a todos que nos pueden seguir a través de twitter en escuela piso cuadros bueno para nosotras realmente ha sido un gusto un gusto trabajar con usted profe este tema un tema muy importante además entre dos pueblos hermanos que están sometidos a procesos de acumulación por disposición por diferentes mecanismos por diversos mecanismos entonces ha sido particularmente rico en ese sentido nos ha estado acompañando también Ángel Álvarez y bueno Cris Gilbert de escuela de cuadros así es que sin más nuestro agradecimiento y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate aquí en escuela de cuadros